Bueno, y de otro lado les cuento que hoy hubo nuevas protestas en Bogotá. Estudiantes de la Universidad Distrital bloquearon la avenida Circunvalar para exigir reformas. Entre tanto, los residentes del barrio Bavaria bloquearon la avenida Boyacá. Esto en rechazo a ese plan de movilidad en la zona. Daniela, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora allí? Daniela, buenas noches. Aunque la jornada fue pacífica, pues el cierre de esta importante avenida, por supuesto, afectó a la movilidad. Movilidad que también les cuento, se vio colapsada en la avenida Boyacá a la altura de la calle Séptima. Por cuenta de vecinos y habitantes del barrio Bavaria que se ubicaron ahí justamente en la avenida Boyacá. Cerrándola, ellos protestaron en contra de un plan piloto de movilidad que según ellos mencionan los deja encerrados y sin poder llegar a sus viviendas con facilidad. Aunque hay que decir que este tema es controversial porque este plan de movilidad tiene votos a favor de los vecinos de Marsella, justamente donde estamos en directo en este momento. Ellos son los que dicen que este plan sí funciona porque redujo el tráfico pesado en el sector. Aquí les tenemos el resumen de la jornada. Estudiantes de la Universidad Distrital se tomaron la avenida Circunvalar a la altura de la sede de la Macarena. El día de hoy nos encontramos en un plantón acá en la sede de Macarena en el marco del cese de actividades que decretó el estudiante de la Universidad Distrital en la última asamblea general que tuvimos en la avenida de Paiva. El cese va al menos hasta el 15 de noviembre y este cese sea en el marco primero de una crisis que ya tiene la Universidad Distrital hace varios años. La movilidad sufrió traumatismos por los cierres viales implementados por agentes civiles de tránsito y grupo guía. Los vehículos se vieron obligados a tomar desvíos en la calle 26. Entre tanto, la comunidad estudiantil alzó su voz frente a la reforma del Estatuto General. Específicamente en el marco de la exigencia de la aprobación al Estatuto General, que es un proceso que lleva más de 20 años en la Universidad Distrital y adicionalmente a un pliego que construyeron los estudiantes en el encuentro de estudiantes de la Universidad Distrital, que contiene elementos de bienestar, contiene elementos en términos de parar una serie de políticas que ha venido intentando aprobar la administración para blindar la estructura actual de la Universidad Distrital. Esta es la imagen que se vio esta tarde frente a la Universidad Distrital C. de La Macarena. Un torneo de microfútbol completamente pacífico y con los estudiantes participando en pie de lucha por sus peticiones ante la administración. Imagen que ha sido un poco distante de la que se ha visto hace algunos meses y que también hemos registrado, donde la fuerza pública ha intervenido en estas protestas y terminan en discursos. Nosotros elegimos el día de hoy hacer un torneo de micro en la calle, realizar unos ejercicios de cualificación política en las sedes, es totalmente legítimo, como si otros miembros de la comunidad eligen otras formas de hacerlo. Ya la responsabilidad de intervenir y cómo hacerlo, pues le corresponde al gobierno distrital en cabeza del señor Galán. Las protestas y las afectaciones en el tráfico se vivieron a su vez en la mañana de este jueves, en la avenida Boyacá, por manifestaciones de vecinos en el barrio Bavaria. Y nos cerraron la entrada al barrio Bavaria, que es el barrio que está pegado aquí a la Boyacá. Para nosotros ingresar a nuestras casas, a nuestro trabajo, a nuestras empresas, si venimos por la Boyacá demoramos 45 minutos, porque tenemos que desplazarnos hasta la Guayacanes. Decenas de usuarios del transporte masivo tuvieron que bajarse de sus buses y caminar. El trancón fue monumental. Nos toca ya buscar alternativas, ya que el trancón está desde, mejor dicho, desde la autopista. Está muy fuerte el trancón, toca buscar alternativas, no hay paso, no hay nada. Luego de más de cinco horas de bloqueo, sobre el mediodía se recuperó la movilidad en la avenida Boyacá. Y sobre las cinco de la tarde se recuperó el tránsito en la avenida Circunvalar. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.